No te hagas el que, ay no, es mi cosa, son mis cosas, mi vida, es malo. Tirame un, tirame un, nos estamos conociendo, te espero, no hay apuro, pero tirame algo. Ponele onda para atender a la prensa Facundo Moyano, ponele onda, porque así, 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 no, pedí el informe. Y si no, mirate, mirate Facundo Moyano como sos. Miren. Parece que el repentino y hoy blanqueado romance entre Nicole Neumann y Facundo Moyano no le estaría cayendo en gracia a mucha gente del medio, doña. De hecho, los reproches y las críticas por cómo se fueron sucediendo los acontecimientos están en su pico máximo y la tierna parejita no para de esquivar cachetazo a lo pavote, ¿vio? ¿Con qué necesidad, Emiliano? Vamos, a ver. ¡Impacto! Habló mucho que, obviamente, te enteraste enseguida cuando se viralizó la foto. ¡Oles! Horrible, pensamos que estando lejos íbamos a tener un poquito de paz y para hacer una salida normal sin que sea publicada por algún sin vida. Siempre se cuelgan de que tiene el éxito. Pero bueno, lamentablemente no sucedió. Eh, no. Eso es lo feo, que esté todo a un nivel reality show, no es mi intención. ¡Mamá! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! ¿Quién te juzgó? ¿Alguien dijo está mal que Nicole salga con Juan o con Pedro? Sí, hablan de lo nuestro como si estuviéramos cometiendo un delito, más o menos. Sí, señor, esa es la actitud. Me parece que la prensa lo que hace es el encuentro entre Nicole y Moyano. Acá lo contaron en otro lugar, yo acá te lo pregunté, ¿lo conocés? En la cara me dijiste que no. Al rato sale la foto. Porque, ¿sabés qué? Yo soy peronista, bobo. Si suben 250 fotos... 250 fotos... ...es el romance más... ...fotografiado del año. Está todo bien, te respeto. Antes que supiéramos que pasaba algo entre ellos... Escuchen, escuchen. Ya vi una foto en una mesa de un restaurante. De ahí seguimos a la foto del ascensor. ¡Mamá! ¡Mamá! De ahí seguimos a la foto en cancha de River. Y cerramos esto que ellos llaman circo mediático... ...con fotos distribuidas por ellos. ¿Sí? No me digan que no, que no, que fue la embajada... ...que no sabíamos. Casualidad, en la embajada argentina en Madrid. ¡Ah! ¡Chibulí, chibulí, chibulí! No la acusen a los medios. No la acusen a los medios. Es cierto. No tengo que dar ningún tipo de explicación... ...de mi vida personal. Eso es lo que he quedado. ¿Cuál es su estado de ánimo actual? Tendré que explicar lo que tiene que ver con mi trabajo. Todo lo otro no lo voy a explicar... ...porque no tengo nada que explicar. Si no es verdad, es un tema secundario, David. Facundo Moyano está muy suelto de boca... ...hablando de una campaña en su contra. Bueno, no. No. Primero. Habla de una campaña en su contra y habla de dos personas... Sí. ...que son, te lo digo en serio, Juan Cruz Sanz y Tommy Dente. ¡Opa! ¡Tommy! Pero si Tommy es nuestro Tony. Fuerte, muy fuerte. Primero, si alguien quiere hacer una campaña en el prensa... ...creo que no te van a elegir a vos, Facundo Moyano... ...para hacer una campaña en el prensa en tu contra. ¡Fácate! Estás muy lejos para que seas importante políticamente... ...para que alguien quiera hacer una campaña en tu contra. Todo adentro, nada afuera se llama esa. Pero no solo conductores y panelistas... ...descargan su irritación contra la modelo y el sindicalista. Esto para que usted se dé cuenta de una vez por todas, Doña... ...que el conventillo no es exclusividad del periodismo chimentero. ¿Te molestaron los dichos de Fabián? Pero obvio. Lo último que dijo refiriéndose a la maternidad, por supuesto que sí. Sí, 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 sí. Hizo eso porque sabe que es un lugar donde me duele. ¡No! O sea que te pegó a propósito. Sí. Bueno, a lo mejor... Calculo. Vamos a hacer una pequeña pausa y tras la pausa lo seguimos informando, deleitando con historias de la gente. Nosotros podemos hablar de nuestros hijos, discutir cosas sobre nuestras hijas. Podemos hacernos comentarios en privado de cosas que opinamos y todo. Pero después, su vida, su vida y lo que él le haga, ojalá sea feliz y me parece bárbaro mientras no perjudica a mis hijas. El deseo de todos, que es la paz. Como mamá es lo que más te va a doler. Digo, de hecho, se te quiebra más la voz cuando hablas de eso. ¡Aaah! Nada más porque sabe mi historia. Sí. Entonces sabe cuál es mi punto débil. Cuando hablas de eso, hablas del abandono de tu papá y toda esa situación. Sí. Entonces... ¡Ay! Linda. La verdad que sos muy valiente y sos muy agarrida. ¿Qué pasa, pasta? ¿Vas a aflojar ahora? Nunca podés aflojar, sos un pura sangre. Por eso nunca quise hablar, porque siempre me quise poner en sus pies y entenderlo desde ahí. Pero bueno, me parece que ya poner a las chicas en el medio no está bueno. No, para nada. Y ya en el colmo del escarnio público, también quedó expuesto y hasta cuestionado el costo de la escapadita romántica al viejo continente. Y bueno, eligieron mal el destino, chicos. Las próximas se van de fin de semana a las torinas y no pasa nada. ¡Sí, chiquito! Tanto a Facundo como a ella le ha impactado mucho las críticas que recibieron del miércoles para acá. Sobre todo cuando se supo que el viaje a él se lo pagó el sindicato del peaje. ¿Qué? El pasaje, el hotel, más allá de todo lo que inventaron, fue pago por el sindicato. Viajé con otras dos personas del sindicato. Ahí está. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Es un poco papelonero esa foto. ¿Qué tiene que hacer al compañero? Digo, es cholulismo. No entiendo que... Porque entiendo que Moyano vaya con su novia o con su reciente... Pero digo que la reciba el embajador. Eso no te lo puse bien. Ya va. Ya pasó. Yo, por ejemplo, fui a Uruguay. No me lo pagó el sindicato del peaje. Está mal. A mí el de actores... Me lo pagó el sindicato a los dos, man. Perdón. Qué boludo, más bonita. Si te lo pagó el sindicato, no podés salir a la noche, ¿sí? Aunque yo no sea miembro del sindicato, a la gente le cae mal. En fin, no, no. Es un amor que por ahora está bajo un manto de sospecha. Ojo que hay un perfil de varón que se acerca a mujeres muy bonitas... Sí. ...para que le quede en el currículum. ¡Ja, ja, ja! ¡Cacelita! Si te permite después estar con otras mujeres bonitas, ¿vos lo sabés? Un hándicap. Sí, sí, sí. Espero que no se... Abre el abanico. La situación puntual acá es que Facundo Moyano quiere esto, quiso esto, la pagó a sus... ¡Obvio! ¡Obvio! Voy a sacar un chumbo, pero de verdad. Así que, ojo, cautela. Sí, obvio, siempre hay que tener cautela. Confío en que sos madura y no te vas a caer en cualquier red, ¿no? ¡Ve, toca, celá! ¡Ve, toca, celá!